Bueno, realmente el crimen y la violencia de la República Dominicana está cobrando auge. Una oficial del Ejército Nacional, y que era parte de la escolta de la hija del presidente Danilo Medina, fue asesinada durante un asalto en el sector El Tamarindo esta mañana en Santo Domingo Este. Kirsis Díaz dio cobertura a esta información y nos trae más detalles. Bueno, Kirsi. Saludos, buenas tardes. Zuleika Ponciano fue muerta de un disparo realizado en el costado derecho tras resistirse a un asalto realizado por desconocidos. El hecho que cegó la vida a la joven ocurrió a las cinco y media de la mañana, mientras esta se dirigía a su trabajo. A una oficial del Ejército Nacional, no sabemos cuántos elementos, ni sabemos quiénes son hasta el momento. Fueron a asaltarla. Y ella, al poner resistencia, la hirieron de bala. Hasta el momento tenemos algunas informaciones puntuales. Ya tenemos oficiales, no han mencionado dos apodos, los cuales estamos procediendo a buscarlo para investigarlo relacionado al caso. Tras recibir el disparo, la joven fue trasladada al Centro Médico Integral 2 por residentes en la zona donde falleció una hora más tarde. Según sus vecinos, Zuleika debía atravesar diariamente estos matorrales para llegar a su lugar de trabajo. Por el hecho, los oficiales investigan a dos personas. Esto es todo de mi parte. Ahora regreso con ustedes a los estudios.